como agentes seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como vas está haciendo la cama perfecto termina tranquilo pero venía a darle aquí el botoncito de la camisa colorá gracias gente a toda la gente que se sigue suscribiendo a la gente que va a instagram también ahí a dar el sigue gracias que somos más de 10.500 creo así que gracias por todo el apoyo que están dando en todas las redes vamos a ir con un pedido de otro nuestro predicción en este caso el gran sergio reben que capo terrible que pediste reben que la banda de la banda de él la canción se llama sortilegio así que vamos a darle reben que una banda ellos son creo que son todos profesores de música lo que se han juntado capo total reben que me hace casi todos los podcasts que están en spotify los audios me lo guarda él un muy técnico un capo total así que un saludo grande que está desde el inicio del canal no tanto el pecho sino que ya del canal ya habrá primeros directos ya estaba ahí presente así que nada más que agradecerte el capo querido vamos a ir entonces con esta canción de tu banda a ver qué han hecho acá los muchachos tic 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 y lo que me gusta que son sencillos gente muy buena digamos y un grupo de amigos muy entrañable y muy profesionales y están haciendo música digamos con una mezcla muy complicada porque se metieron ahí en un mundo tremendo pero lo que le da ese toque también es su sencillez que son como gente de campesino con lo dice el rock campesino creo que se llama si rock campesino lo ven que digamos son como gente del campo digamos con muchas raíces digamos música de raíz mezclada con un montón de rock digamos hasta hard rock tienen rock que puede haber metal también en algunas guitarras muy poderosas bastante progresivas en algunas zonas porque tienen arreglos muy importantes así que presten atención a muchas cosas que esta banda que esta banda digamos es no es no es fácil digamos de de digamos de de comprender a la primera escucha tienen muchas muchas asociaciones de estilos entonces ahí eso es complejo lo que es lo que te unifica bastante son las letras que son bastante del pueblo que están muy buenas y lo que digo no y eso está eso es lo como lo lindo de la música no que no no tiene no todo tiene que estar masticado tanto en el que lo escuchan en todo el lado hay que lindo porque la 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 no no prestemos la atención la base de la poca acuerda los grandes la base de los pequeños espíritu del viento se invoco el interés y toma mi cuerpo toma mi ser dime gran espíritu es lo que hay que ver y es lo que hay que ver el pasado y el presente el cantante tiene una voz muy particular fíjense que le hace una sola toma y sin únicamente el coro muy de cancha todos al unísono no armonizándose sino que todo al mismo tono apoyándolo el solo al medio la caja suena hermosa de la batería muy buena y fíjense la guitarra como son combinando con el teclado del centro van haciendo un dibujo que se van siguiendo queda muy bueno y lo que digo son muy complejos estos muchachos digamos se hacen cosas meten instrumentos digamos dentro del ritmo muy difíciles y así lo hacen entrar está buenísimo está buenísimo y con letras que son muy significativas de todo tiene letras que yo he visto reivindicativas el tema de la tierra el tema de lo que digo de la gente del campo muchas letras digamos que pegan mucho con colegiosincrasia no de la gente que no es de la gran ciudad por lo que parece no después de decirle dónde es capaz que es del centro de santiago y no tiene nada que ver no lo que hace una letra uno donde donde se pero digamos lo que lo que están haciendo aquí digamos no es nada sencillo no es nada sencillo y eso es muy de destacar y son muy profesionales y no se acuerdan nunca nunca digamos despejen eso de la mente que son un grupo de profesores de música digamos que se pusieron a hacer una banda digamos que ya está muy bueno el concepto ah primero que me encanta el estilo que tiene la de la ropa que utilizan súper súper tradicionales no son digamos esta impostada del rock mira no ponés agua vichí son gente digamos de acá digamos de a pie como se dice no puede ser un amigo tranquilamente pero me gusta cómo se ponen en su en sus vídeos que son muy de campo como digo no la ropa que utilizan y me gustan mucho los vídeos también son bastante reales no se andan con mucha retocada ni nada están bueno cuantos géneros mezclan estos muchachos tranquilicen si hagan algo tranquilo ahí está el amigo parece que es un estrato esta ojos de sapo estrato negra no sé cuanta guitarra tiene una pizca una pizca de conciencia actual escuchan las dos guitarras eh sobre todo a la derecha poderosa sortilegio llegó sortilegio tiene mucho estilo de flaco al rair ahí el baterista parece que va tocando tic 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 y le da duro en este momento digamos escuchen el sonido de la caja muy del heavy metal muy con un sonido escuchen casca con mucho punch y el bombo de la caja también con mucho ataque por eso te digo que combinan muchísimas formas de encarar los instrumentos de distintos géneros y las llevan a música de raíz con este estilo también de rock puro ¿no? en algunos sentidos en el sonido de las guitarras las guitarras utilizan muchas analógicas con algunas poderosas por lo que veo no sé si hay alguna Jackson por ahí escucha la diferencia de la guitarra la de la derecha mucho más análoga la izquierda más poderosa la gente tiene la tranquilidad la bestia que en estos días es la que practica la desidia la desidia la desidia la desidia vamos para ahí con sonido hasta de Ingle Monsten en la guitarra ahí con su estrato y con bastantes técnicas también de distintos géneros es una mezcolanza importante la chica creo que está tocando el teclado ¿no? hay uno que está con la guitarra una guitarra como acústica pero yo no la escucho en la grabación me parece que hay todas eléctricas puede ser la que está a la derecha suena bastante digamos pero puede ser electroacústica me suena muy muy chillona ¿no? para hacer una con caja después dígame luego estos toques por ejemplo son muy de música muy complicada son muy cortantes más acordar bastante digamos y en la forma que encara el cantante a Infectious Group banda como ya vimos Switzerland Tendencies tienen muchas acá escucharon un montón de música son todos profesores vayan a discutirme vayan a discutirme es un 8 no es un 7 un 8 toma mi cuerpo toma mi ser dime gran espíritu sacale que bueno que está ahí con la voz que es lo que hay que ver el pasado y el presente en hechizo tú verás que la venta y los sagrados se hizo antes en lo actual y se cansan y me crean gozan y la hacen un trago tremendo la cantidad de líneas que van a tener las grabaciones estos muchachos en serio el ProTool debe tener 75.000 líneas escuchen los coros eso había como 5 o 6 voces es muy difícil lo que hacen o sea que vayan a darle el apoyo la gente lo hace todo a pulmón hacen unas giras por todos lados super pro creo que ganaron varios premios es una mezcla muy muy digamos difícil lo que hacen y más para que que te entre en el oído es muy complejo muchos arreglos de música digamos no mainstream entonces es muy loable muy loable y muy bueno me encanta cantar me tiene impronta impresionante el estilo y debe ser un personaje entrañable vamos capo gracias gente por traer ahí quedó el amigo ahí en primer plano gracias Sergio querido por traer a tu banda que nos encanta ya le hemos hecho unas cuantas reacciones y es una banda que lo que digo muy humilde gente de primera está desde el inicio en el canal super amoroso si es muy profesional lo que hacen buen sonido y los directos deben estar muy buenos esta banda así que si están por ahí cerca vayan a verlo que no se van a arrepentir escuchamos entonces a pedida por Sergio Revenque la banda Revenque rock campesino la canción se llama Sortilegio gracias gente Arrivederci y 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